Hola chicos, espero que estén bien. Bienvenidos a una nueva clase de historia. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera estará dedicada a cómo será el continente americano antes de la llegada de los españoles y su posterior conquista. Y la segunda parte se tratará de las culturas precolombinas. Para arrancar, quiero que observen el siguiente esquema. Seguramente en primer año trabajaron mucho sobre el continente americano. Ahora, ¿recuerdan cómo era o qué sucedía mientras en Europa y el norte de África se desarrollaban las primeras civilizaciones importantes de la historia? Bien, al igual que en los lugares mencionados, en América ya había población existente. De acuerdo a inmensas investigaciones y trabajos realizados, se cree que los primeros habitantes fueron poblando entre el año 30.000 a.C. y el 8.000 a.C. Esta población, se dice, provino de Asia, pero en breve hablaré sobre teorías de quienes fueron los primeros en llegar. Conformaron diferentes sociedades y cada una tenía distintas formas de organización. Algunos eran nómades, es decir, personas que se movilizaban de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde vivir, dedicados a la caza, la recolección y en algunos casos a una agricultura muy simple. En cuanto agotaban los recursos, se iban en busca de otros lugares con más recursos abundantes. Otros grupos eran sedentarios, es decir, personas que se instalaban en un lugar fijo para vivir, practicaban la agricultura y llegaron a desarrollar sociedades urbanas y complejas técnicas agrícolas. Ejemplos de estas sociedades fueron las culturas precolombinas, tales como los mayas y los aztecas en Mesoamérica o Centroamérica, y los incas en la zona de los Andes centrales. Más tarde me referiré a todos en la segunda parte del video. Con respecto a la población existente, se han planteado dos teorías de poblamiento. La primera sostiene que el hombre americano es autóctono, es decir, que su población habría nacido en este continente. La versión más extrema de esta corriente de pensamiento afirmaba que América era la cuna de la humanidad, y que desde aquí el hombre habría poblado el resto del mundo. Otra versión sostenía la aparición simultánea del hombre en América, Asia, África y Europa. No obstante, ambas explicaciones han sido abandonadas por los científicos actuales, ya que no se han encontrado pruebas al respecto. Y la segunda teoría de poblamiento sostiene que el origen del hombre americano es alóctono. Este carácter, admitido hoy por todo el mundo científico, sostiene que el hombre ha llegado a América desde el viejo mundo, aunque todavía no hay una explicación aceptada por todos acerca del momento exacto y los lugares por los cuales se habría producido el ingreso. En el caso del hombre alóctono, hay dos versiones distintas acerca de por dónde ingresaron los hombres a América. Algunos sostienen la unidad de origen, es decir, que el ingreso se produjo por un solo punto. Otros investigadores, en cambio, afirman la diversidad de origen, sosteniendo que los grupos humanos que poblaron nuestro continente siguieron distintos caminos. Si quieren saber más sobre esta teoría, les dejo un link en la descripción del video. El más importante científico que sostiene la unidad de origen es Alex Harlica. Según él, los pobladores de América habrían ingresado cruzando el Estrecho de Bering, es decir, la zona en la que Alaska se encuentra separada de Asia, en el extremo noroeste del continente americano, en una fecha no muy remota, unos pocos miles de años atrás, es decir, algunos milenios. Se trataría de bandas de cazadores que pasaron en oleadas sucesivas a lo largo del tiempo persiguiendo a sus presas. Ellos habrían poblado el conjunto de América, extendiéndose hacia el sur y el este. Por otro lado, la diversidad de origen ha sido sostenida por Paul Rivet y José Imbelioni, quienes afirman que los pobladores de América entraron por distintos lugares, además del Estrecho de Bering, se suma la costa del Pacífico, y que procedieron de diferentes zonas, el noreste asiático, Australia y la Polinesia. Según ellos, esta multiplicidad originaria explicaría la gran diversidad física y cultural que hoy se observa entre los amerindios. Otro científico, Méndez Correa, afirma que, siguiendo la idea de que grupos nativos australianos no pudieron haber llegado a América cruzando el Estrecho de Bering, hubo migraciones siguiendo hacia el este la vía de la Antártida. La distancia entre Australia y la extremidad meridional de América del Sur queda bastante reducida si en lugar de atravesar el Pacífico, se pasa por algunas islas cercanas al continente blanco. Ahora que ya sabemos cómo era América, pasaremos a hablar de las culturas precolombinas. ¿A qué se llamó culturas precolombinas? Es el nombre dado a aquellas culturas que alcanzaron un grado de desarrollo político, social y cultural superior al de los pueblos americanos nómades, y que persistieron hasta la llegada de Cristóbal Colón, después de quien le siguieron los conquistadores españoles en sucesivos viajes a América. La primera cultura de la que hablaré será la de los mayos. Uno de los grandes pueblos de Centroamérica. Primero me remitiré a hablar un poco de su historia. El territorio en el cual habitaron comprendía tres regiones con distintas características geográficas, a las cuales me referiré posteriormente. Las Tierras Altas, las Tierras Bajas o del Petén, y las Tierras Bajas del Norte. En las Tierras Altas, los primeros antepasados de los mayas desarrollaron una cultura agrícola desde el 2000 a.C., logrando excedentes de alimentos mediante los cultivos. Más tarde, en el periodo del Imperio Antiguo, entre los años 320 y 900 de la era actual, los mayas fundaron importantes centros urbanos, como Tikal, Palenque, Ponampak y Copam. Al final de ese periodo, abandonaron esos centros y emigraron hacia la península de Yucatán, presuntamente por el agotamiento del suelo cultivable y las invasiones de otros pueblos. Al final del siglo X, se inició el denominado Imperio Nuevo, en el cual la Liga de Mayapán, una alianza formada por las ciudades de Chichen Itza, Mayapán y Utsmal, se formó para defenderse de los agresores, conservando cada ciudad su independencia. Sin embargo, conflictos posteriores entre las ciudades llevaron a la disolución del imperio en 1441. Tal como mencioné anteriormente, la organización territorial fue variando con el tiempo, debido a las características de las tres regiones en las que habitaron los mayas. Las tierras altas eran una zona montañosa con actividad volcánica, y comprendía los actuales territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las tierras bajas o del Petén, eran un lugar de bosques y selvas, en Guatemala, Belice y el sur de la península de Yucatán. Y las tierras bajas del norte, eran un territorio de bosques, montes y una llanura con pocos ríos, en la península del Yucatán. Si pueden observar el mapa, podrán apreciar cada una de las zonas donde habitaron los mayas, es decir, las diferentes regiones. Después tenemos la organización política. Ya dicho, los mayas organizaron un sistema de ciudades-estado independientes, cada una con sus propias autoridades políticas y religiosas, y solo se vinculaban comercial y culturalmente. Su forma de gobierno era una teocracia, un sistema en el que se asociaban el poder político y religioso. Al frente de cada ciudad gobernaba el Alach Winik, un jefe supremo con poderes civiles, religiosos y militares. Y en cada región dominada por una ciudad, había un jefe local o Batab, y un jefe militar o Nakom. La organización social de los mayas era estratificada, es decir, dividida en grupos diferenciados por su origen, actividades e importancia dentro de la comunidad. Había tres grupos. La nobleza, integrada por familias nobles poderosas, sacerdotes, grandes comerciantes y jefes militares. Controlaban el gobierno, la religión y el ejército. Luego estaban los campesinos y artesanos, quienes debían entregar un tercio de la producción a los nobles y otro a los sacerdotes. Podían reservarse el tercio restante y también se encargaban de construir templos, edificios públicos y de prestar servicio militar. Y por último, los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas castigadas por robo. En torno a la organización económica, la base de la economía era la agricultura y aplicaban diferentes tipos de técnicas de cultivo. En los territorios selváticos, los mayas utilizaban el método de la rosa o milpa, que consistía en cortar los árboles y la maleza con hachas de piedra, quemar luego los restos para limpiar el terreno y posteriormente abonarlo con las cenizas. Y en las tierras altas utilizaban el sistema de terrazas. En las laderas de las montañas, construían escalones de varios metros de profundidad y cientos de metros de ancho, sostenidos por piedras para contener la tierra fértil. También se dedicaban a la recolección de frutos como la papaya, la guayaba, el aguacate o palta y la dieta de los mayas se completaba con la carne de animales que cazaban como venados, monos, tortugas y aves. Otra actividad económica importante era el comercio practicado entre las comunidades, en el mercado o por comerciantes que se trasladaban a regiones distantes para realizar el trueque de los productos necesarios, es decir, sin usar dinero. Otro aspecto a destacar de los mayas fueron varios de sus aportes culturales. En astronomía, levantaron construcciones especiales para comprobar el paso de los astros y el tiempo, construcciones similares a observatorios astronómicos. También se destacaba el juego de pelota. En las ciudades se practicaba un juego sagrado en el que se trataba de pasar una pelota de caucho por un aro de piedra colocado a gran altura sobre una pared. Los jugadores solo podían tocar la pelota con la espalda, las rodillas, los codos o la cadera. Este juego en realidad lo heredaron de una de las primeras culturas antecesoras a la de los mayas, que fue la cultura olmeca. También desarrollaron calendarios. Además de un calendario sagrado de 260 días para indicar las ceremonias religiosas, también empleaban un calendario solar de 365 días para la vida cotidiana. Este se dividía en 18 meses de 20 días y un mes de 5 días. En cuanto a la numeración, los sacerdotes mayas inventaron un sistema de numeración vigesimal, es decir, basado en 20 dígitos, en lugar de los 10 que usa el sistema decimal, combinando tres signos. Como particularidad, se incorporó la noción del cero. Los mayas también desarrollaron una escritura jeroglífica, es decir, mediante dibujos que simbolizaban ideas y palabras. Los sacerdotes escribían en códices, es decir, libros manuscritos, que elaboraban con tiras muy largas de un papel obtenido de la corteza de los árboles y que doblaban en zigzag. En cuanto a la arquitectura, estaba muy vinculada a las creencias religiosas de este pueblo. Los mayas construyeron templos de piedra con forma de pirámide escalonada. Los muros interiores y exteriores se pintaban con colores vivos. Por último, nos referiremos a las creencias religiosas de los mayas. Con respecto al origen del hombre y el universo, describieron el Popol Vuh, Códice de la Estera, que es su libro sagrado. Allí cuentan que los dioses crearon y destruyeron el mundo varias veces y que en la tercera creación hicieron al hombre de maíz y lo dotaron de sabiduría. En agradecimiento, debían hacerles ofrendas y ceremonias a sus dioses para no despertar su ira. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Entre ellos estaban Itzamná, el creador, dios del cielo, la noche y el día, y también el fuego y la medicina. Kim, el dios del sol, que a su vez era el protector de la salud y también traía la sequía y el hambre. Kukulcán, dios del conocimiento, los vientos, la guerra, la muerte repentina y los sacrificios humanos. Y las funciones clave de los rituales mayas eran cumplidas por el sumor sacerdote, acompañado de los encargados de los cálculos calendáricos y de la adivinación, los sacrificadores y los agoreros. Estos últimos eran quienes anunciaban o predecían los males o desgracias, es decir, anunciaban los augurios. Ahora procederé a hablar de los aztecas. Cronológicamente, su historia distingue cuatro momentos claves. Antes del siglo XII, el Valle Central de México estaba habitado por otras culturas, como los olmecas y los toltecas, que precedieron a los aztecas en la construcción de ciudades, la agricultura y el desarrollo de la arquitectura en piedra. Desde el siglo XII, los aztecas emigraron desde el norte de México hacia el Valle Central. En 1325, fundaron su capital, Tenochtitlán. Desde allí, dominaron a otros pueblos a través de la guerra, formando una confederación de ciudades. La más importante fue la Liga de las Tres Ciudades, integrada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopam. Por último, a partir del siglo XV y hasta el año de su caída, el dominio de los aztecas sobre otros pueblos de la región se afianzó hasta conformar un imperio. Su organización territorial fue en el Valle Central de México al fundar Tenochtitlán en una isla dentro del lago Texcoco. Si pueden observar el mapa, podrán apreciar cada una de las zonas donde habitaron los aztecas. Después tenemos la organización política. Ya dicho, los aztecas organizaron un sistema de ciudades-estado, la Liga de las Tres Ciudades. Su forma de gobierno era una teocracia. Al frente del gobierno estaba el Tlatoani, especie de monarca elegido por un consejo integrado por representantes de los 20 grupos de personas emparentadas o clanes en que se dividía la sociedad azteca. El Tlatoani gobernaba de por vida y era el jefe del Estado, del Ejército y de la religión. La organización social de los aztecas era estratificada. La sociedad azteca estaba dividida en 20 clanes llamados calpullis, formados por grupos de personas vinculadas por parentesco. Cada clan poseía un templo, tierras para la agricultura y un jefe o calpullec. La sociedad se dividía en nobles o pipiltín. Eran el grupo dirigente, controlaban el gobierno y la religión. No pagaban tributo y tenían tierras propias trabajadas por los campesinos. Los Masehualtin o campesinos y artesanos. Pagaban tributo y debían construir puentes, templos y palacios y transportar las mercancías de los comerciantes. Si sobresalían en el arte, el comercio o la guerra, podían acceder a la nobleza. Y por último, los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas que cometieron delitos. Debían trabajar para sus amos y en algunos casos se convertían en víctimas de los sacrificios rituales. La economía azteca era próspera debido a que el control sobre sus pueblos vecinos les permitió cobrar tributos. La base de la economía era la agricultura. La técnica por excelencia de cultivo que practicaban los aztecas eran las chinampas, es decir, balsas de tierra, ramas y plantas que flotaban en los lagos. Obtenían maíz, poroto, calabaza, tomate, ají, vainilla y cacao. También producían tabaco y algodón y recolectaban frutas como cayote, guayaba, higo de tuna y ananá. Además, criaban pavos y perros y comían carne de aves acuáticas y de pescado. Los alimentos y artesanías se intercambiaban en los mercados locales como mediante el comercio con regiones alejadas. El mercado más importante fue el de Tlatelolco y las monedas que se utilizaban como medio de cambio eran las plumas de quetzal y las semillas de cacao. Los aportes culturales de los aztecas fueron los siguientes. Desarrollaron una escritura que combinaba elementos pictográficos, es decir, a través de imágenes, ideográficos, o sea, transmitían ideas, y fonéticos, es decir, representaban un sonido. Escribían códices en los que narraban sobre su historia, geografía, genealogía, economía y religión de su pueblo. Su arquitectura era de carácter religioso, pero dominaban pirámides de piedra con plataformas escalonadas y una escalera central que conduce a un templo superior. Realizaron también esculturas colosales en enormes bloques de piedras a sus dioses y a sus reyes. En astronomía realizaban observaciones muy precisas del sol, la luna, el planeta Venus y las estrellas. Y su sistema de numeración era al igual que los mayas, vigesimal. Por último, nos referiremos a las creencias religiosas de los aztecas. Con respecto al origen del hombre y el universo, creían en el mito de los cinco soles, según el cual el mundo y el ser humano habían sido creados y destruidos cuatro veces. Durante la última creación, considerada el quinto sol, los dioses hicieron la tierra y la separación del cielo. También eran politeístas, siendo sus dioses principales Wilsilopochtli, el dios de la guerra y protector de Tenochtitlán, y Quetzalcóatl, creador de los hombres, divinidad del viento, del comercio, descubridor del maíz e inventor de la cultura. También realizaban sacrificios humanos, relacionados con la idea de mantener el sol y la vida del universo para aplacar el enojo de los dioses mediante la sangre y los corazones de las víctimas. La mayoría de estos sacrificios eran con prisioneros que capturaban a través de las llamadas guerras floridas, que eran una declaración de guerra contra alguno de los estados vecinos. Y la última cultura que desarrollaré es la de los incas. Cronológicamente, su historia distingue cuatro momentos claves. Antes del siglo XII, en los actuales territorios del Perú y Bolivia, se desarrollaron importantes culturas como la del Chavín en las sierras, la Mochica y la Chimú en el norte, la Nazca en la costa sur y la de Tiahuanaco a orillas del lago Titicaca. Según investigaciones arqueológicas, los incas tuvieron su origen en un pueblo que partió del lago Titicaca y se instaló en el valle de Cusco, Perú, en el siglo XII. Desde allí, lucharon con otros pueblos por el control de las tierras fértiles. Hacia 1250, Manco Capac, uno de sus gobernantes más importantes, fundó la ciudad de Cusco y entre 1471 y 1532 llegaron a conformar un imperio. El territorio de los incas se organizó entonces, como ya se dijo, en un imperio que se llamó Tahuantizuyo, cuya capital es Cusco, considerado el ombligo del mundo. Este imperio abarcó el norte de Ecuador, parte del norte de Chile, noroeste y Cuyo, que son regiones de Argentina y desde el Pacífico hasta la selva amazónica. Si pueden observar el mapa, podrán apreciar cada una de las zonas donde habitaron los incas. Después tenemos la organización política del imperio, el cual se dividió en cuatro regiones, Chinchazuyo, Antisuyo, Koyasuyo y Kontisuyo. Si observaron el mapa, en la organización territorial, ahí van a encontrar las cuatro divisiones del imperio. Su forma de gobierno era una teocracia. A su frente se hallaba el inca, soberano absoluto, cuyo mandato se transmitía por herencia, es decir, al morir le sucedía a su hijo. Dictaba leyes, ejercía justicia, comandaba los ejércitos y era el supremo sacerdote. También era considerado descendiente del sol a través de Manco Capac, el fundador de la monarquía. En la sociedad incaica era muy importante la idea de la comunidad. La base de su organización social era el ailio, una familia extensa o grupos de personas considerados descendientes de los mismos antepasados. Varios ailius formaban una comunidad gobernada por un jefe local o curaga. El principio que regía en el ailio campesino era el del trabajo comunitario y por eso todos sus integrantes tenían obligaciones de trabajo en beneficio común. Y los hombres casados de entre 50 y 18 años dirigidos por un curaga cumplían periódicamente con la mita que era un sistema de trabajo por turnos en la construcción de puentes y caminos y la extracción de minerales. La organización social de los incas era estratificada. Las clases sociales eran la nobleza real que eran los representantes del estado y del culto. Tenían privilegios como tener muchas esposas, vestían ropas especiales prohibidas para los demás integrantes de la sociedad y para distinguirse llevaban aros de oro. La nobleza de provincia es aquella a la que pertenecían los curacas considerados nobles de segunda categoría. Estaban encargados de recaudar el tributo y de reclutar la mano de obra para los trabajos. Los artesanos y campesinos realizaban las actividades relacionadas con la producción de alimentos y manufacturas. Además, debían contribuir con las obras públicas y prestar servicio militar. Eran la mayoría de la población. Y los llanaconas, personas separadas de su comunidad de origen que perdían todo vínculo con sus familias y prestaban servicios a los nobles. En torno a la organización económica, la base de la economía era la agricultura. Las tierras del imperio inca eran distribuidas por el estado en tres grupos. Las tierras del inca trabajadas por los campesinos para mantener al inca, los nobles y el ejército. Las tierras del sol trabajadas también por los campesinos pero en este caso para mantener a los sacerdotes y para las ceremonias rituales y las tierras de los ailius que pertenecían a las comunidades y eran repartidas anualmente por el curaca. En la agricultura se empleó la técnica del cultivo en terrazas o andenes las cuales se escalonaban sobre las laderas de las montañas y estaban sostenidas por piedras que retenían la tierra fértil. El agua de riego fuera esta de lluvia del deshielo o de otra fuente se llevaba a través de canales y se filtraba lentamente desde los niveles superiores hacia los inferiores. Abonaban el suelo con guano es decir excremento de aves marinas traído desde la costa. Sus cultivos más importantes eran la papa y el maíz la quinoa el tomate la calabaza variedad de ajíes y el algodón. También criaban llamas vicuñas y alpacas para obtener lana para sus tejidos como animales de carga y como sacrificios para sus dioses. Un aspecto importante de la economía inca es que la producción total del imperio era recolectada y luego distribuida a toda la población. Esto se conocía como sistema de reciprocidad y redistribución. No solo se proveía de alimentos a todo el pueblo sino que también realizaban entre sus miembros trabajos comunitarios tal como se mencionó anteriormente. En torno a su cultura se puede decir que los incas eran una cultura agrafa es decir no desarrollaron la escritura por lo tanto desarrollaron un sistema de registro o anotación llamado quipu que eran largos cordones cruzados hechos con lana de llama o fibras vegetales a través de ellos registraban los hechos históricos la cantidad y el tipo de productos guardados en los depósitos los censos etc. poseían un calendario de 365 días distribuidos en 12 ciclos de 30 días cada uno que regía la organización de la agricultura la arquitectura era muy importante para los incas por lo que sus ejércitos imponían a los pueblos vencidos construir una arquitectura oficial empleaban piedras rectangulares o poligonales perfectamente cortadas pulidas y ensambladas como ejemplo de construcciones la ciudad de Cusco estaba diseñada con calles rectas estrechas y largas también hicieron fortificaciones militares en piedras llamadas pucaras con respecto a la alfarería en los tiempos incaicos se producía una cerámica para el uso cotidiano y otra para fines rituales como los vasos de madera llamados queros su medicina fue muy importante también usaban plantas para curar diversas enfermedades y sus cirujanos hacían operaciones del cerebro e injertos y trasplante de huesos por último nos referiremos a las creencias religiosas de los incas con respecto al origen del hombre y el universo creían en la existencia de cuatro edades del mundo cada una de las cuales se representaba con un sol diferente en las primeras tres edades todo acabó con un cataclismo que puso fin a la humanidad al iniciarse el cuarto sol llegaron los incas para regenerar a la humanidad los incas eran politeístas siendo los principales dioses inti que era considerado el dios sol y viracocha de quien se cree había creado la luz y el primer hombre y había mandado al sol y la luna al cielo otro culto importante era la pachamama es decir la madre tierra existían también lugares sagrados llamados huacas que podían estar en cerros volcanes o cimas de las montañas y allí se rendía culto a los antepasados el culto oficial era dirigido por un sumo sacerdote y una de sus festividades más importantes es el intireimi o fiesta del sol donde se bailaba y se dedicaban ofrendas a los dioses en forma de hojas de coca caracoles chicha sangre y corazones de llama bueno con esto concluyo la clase y quisiera cerrar recordándoles que no se olviden de hacer las tareas pendientes recuerden que en pocas semanas cierran las notas del primer trimestre y es importante hacer todo con tiempo teniendo en cuenta la situación actual cualquier duda me escriben y nos veremos en la siguiente clase que no se olviden que no se olviden